¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, es un gusto enorme de verdad estar de nueva cuenta con todos ustedes pero si es que eres nuevo por aquí, mi nombre es Jorge Misailes y el tema que nos trae el día de hoy es simplemente la pregunta ¿Cómo ser más alto? ¿Será que existe algún método para crecer aunque sea unos cuantos centímetros más de estatura? Bueno y la respuesta sería sí y no Desafortunadamente no se puede crecer de manera instantánea, crecer lleva tiempo y un 60 a 80% de tu estatura estará determinada por la genética que te heredaron tus padres así que si tus padres no son muy altos, tampoco es que esperes crecer como un jugador profesional de básquetbol pero sin embargo todavía nos queda un 40 a un 20% en los que sí podrás intervenir y esto será a través de tu forma de vida, de tu salud, de tu dieta, de la cantidad de ejercicio que hagas diariamente y la cantidad de horas que duermas Y número 1 por supuesto que es la nutrición Tu nutrición es muy importante y es la clave si tu objetivo es crecer Lleva una dieta balanceada con proteínas de calidad, vitamina D, zinc y calcio Si te es posible adquiere un multivitamínico completo de esta manera asegurarás la ingesta diaria de estos importantes micronutrientes ¿Quieres crecer? Yo te pregunto ¿Cuántas horas estás durmiendo? Nuestro cuerpo crece mientras dormimos Ya sea que estés intentando desarrollar masa muscular o aumentar tu estatura es muy importante que le des a tu cuerpo entre 8 a 11 horas de sueño cada noche Practica ejercicio todos los días Esto junto con los otros tips ayudará a fortalecer tu sistema inmune Esto es muy importante ya que las enfermedades frenan considerablemente el crecimiento Es muy importante también como punto número 4 cultivar buenos hábitos Aléjate del alcohol, el tabaco y las drogas que no te ayudan para nada Sin embargo si desfavorecen considerablemente tus resultados Y por último el tip número 5 es Haz estiramientos todos los días Ya dijimos que debes hacer ejercicio todos los días Y posiblemente sabes que antes de hacer cualquier ejercicio debes estirar tu cuerpo Bueno es muy importante aparte de que te va a prevenir de lesiones Esto ayudará a mejorar tu postura Cuando mejoras tu postura automáticamente eres más alto Y otro tip que me gustaría compartir con ustedes Este ya sería como un bonus tip Es designa una pared o una puerta en la que te puedas medir por lo menos cada 15 días Pídele a alguien o si tú puedes solo recárgate en la pared Y trata de medir por encima de tu cabeza Baja un poco tu cabello si es que tienes un peinado muy alto Bájalo y trata de medirte siempre en la misma dirección Es preferible que si alguien lo puede hacer por ti que te ayude Eso es mucho mejor ¿Para qué es esto? Bueno después de llevar estos 5 tips que te compartí anteriormente Día con día te va a hacer falta motivación para seguir haciéndolo Bueno esto te motivará para seguir cultivando los buenos hábitos Y seguir llevando a cabo el plan de los 5 tips Y bueno amigos antes de despedirme me gustaría compartir algo con todos ustedes Esto ya sería como mi experiencia barra mi vida Es algo que me pasó Cuando yo tenía 8 años me enfermé por un largo periodo de tiempo Yo solía ser entre los amigos y entre la familia de los más altos para la edad Y cuando me enfermé por ese tiempo pues obviamente se detuvo mi desarrollo Se detuvo mi crecimiento Y dejé de ser de los más altos Pasé a ser a los más bajitos del grupo Esto afectó considerablemente pues la autoconfianza Para esa edad pasar por un problema como esto Aparte de la enfermedad pues si te cambia un poquito la forma de pensar Y la forma de sentirte contigo mismo Cuando me recuperé de esa enfermedad me enfoqué en crecer Dije tengo que crecer, tengo que recuperar mi estatura Tengo que volver a ser si no de los más altos Por lo menos si una estatura promedio en comparación con mi familia y mis amigos ¿Qué hice? Bueno practiqué deportes todos los días Pero ¿Qué deportes practiqué? Fue el básquetbol y la natación Jugué muchísimo básquetbol y practiqué muchísimo la natación La verdad que me enamoré de estos dos deportes Lo hice ya no tanto porque al principio lo hice para crecer Y después lo hice porque le encontré el amor a este deporte Y empecé a jugar y jugar y jugar Cuando menos me di cuenta Yo ya había alcanzado a la mayoría de mis amigos Incluso había un primo que me había dejado considerablemente Que había crecido muchísimo Y después de ese tiempo pues lo volví a alcanzar Me sentí muy contento Me sentí muy feliz de haber logrado mi objetivo Así que te sugiero que practiques el básquetbol y la natación Si te es posible Si no te es posible practicar la natación Bueno el básquetbol Estos deportes de verdad De verdad te van a ayudar muchísimo A crecer un poco más Bueno amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado No se te olvide de regalarle un tremendo like si es que eso fue así Hay un segundo video sobre este tema En ese video nos vamos a enfocar en tips para vernos más altos Sin necesidad de serlos Algo con lo que nos podemos ayudar con la ropa Nos podemos ayudar con el calzado Nos podemos ayudar con la postura Con distintas cosas Para vernos más altos Así que no te lo pierdas De seguro te va a gustar muchísimo Si no estás suscrito a este canal Bueno suscríbete Y activa la campana de notificaciones Esto es para que seas siempre tú El primero en ver mis próximos videos Muchas gracias por ver este video Y hasta pronto Pa 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video